Maldito Trago es el nombre del primer trabajo discográfico de Santos Yesid, quien escogió los paisajes de Pradilla cerca a Mesitas del Colegio para hacer su lanzamiento. Hoy día de amor y amistad, septiembre 22, estamos aquí en la organización del lanzamiento de mi primer trabajo discográfico titulado Maldito Trago, todo con el apoyo de mi familia y demás de mi hermano. Y cuando habla de su hermano, habla de nada más y nada menos que de Darío Darío, este reconocido cantante de Chaparral, Tolima. Bueno, primero que todo agradecerle a Dios por esta fecha muy especial como es el lanzamiento del primer trabajo discográfico de mi hermano Santos Yesid. Bueno, son 17 años de carrera artística de Darío Darío y hoy, 22 de septiembre del 2012, vamos a ver a Santos Yesid cantar sus canciones inéditas en un trabajo discográfico de 14 canciones. Y yo sé que lo más importante, la familia, toda la familia, y esto es un recuerdo grande para que mi hermano lo apoyemos, no tanto como familia, sino artísticamente para que todos ustedes, mis grandes amigos y seguidores de Darío Darío, también acojan a un gran artista como es Santos Yesid. Y sobre el trabajo discográfico y su realización, Santos Yesid nos cuenta cuáles son sus compositores. El trabajo discográfico se llama el título de la canción Maldito Trago, son 14 temas de varios compositores como Lejos de Mogollón, como Loe de Wilter, Jimmy Castro, son cuatro temas, composiciones mías, el tema Ya para qué, que son de unos países muy conocidos a nivel nacional como es el grupo Pasabordo, dos temas norteños, cover, mexicanos, y bueno, eso queda a la expectativa de todos los televidentes. Y con este baño de champaña se dio inicio al espectáculo de lanzamiento de Santos Yesid, un espectáculo al que no podía faltar el ser más importante para esa familia. Bueno, me siento muy feliz con mis hijos, con Darío y con Santos Yesid. Yo estoy muy contenta porque mis hijos han salido adelante, muy adelante, me sacan muy adelante a mí, a los hermanos y a todos, son muy felices mi familia. Venga Yesid, Dios los bendiga, la vida es santísima, que salga bien, que sigan 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 bien la vida. Esta familia de Chaparral, Tolima, que ha contado con uno de los artistas más reconocidos de la música popular en Colombia y el mundo, Darío Darío, ahora se tienen que hacer fans de su hermano Santos Yesid. Mira, soy Adriana Guardizo, la hermana de Santos Yesid de Darío Darío, muy feliz, muy contenta de estar aquí con mis hermanos, le doy muchas gracias a Dios por mi hermano Darío, que es un gran personaje, es una gran persona y pues ahorita le da la segunda oportunidad a mi hermano Yesid, que le pido mucho a mi Dios de la Virgen que le vaya bien, que salga bien, que lo ilumine y que le ayude a sacar ese disco adelante, que Dios los bendiga a ambos. Y consciente de que la música de los dos hermanos, Darío Darío y Santos Yesid, es diferente, el presentador oficial de conciertos de Darío Darío se mostró muy complacido de presentar ahora también a Santos Yesid. Un saludo especial a todos los amigos, seguidores de la música popular, hoy es un día especial para la familia Guardizo, en especial a su señora madre y a todos los seguidores de la música, como dejan de vermente la música popular. Soy el presentador de Darío Darío, pero hoy estaré acompañando al maestro Yesid Guardizo, Santos Yesid, en el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Quiero que todos, los amantes de la música, que llevan en el corazón esta música, comencemos a dar el apoyo a este nuevo artista que comienza a hacer y a escalar peldaños en Colombia, Santos Yesid, el nuevo artista de la música popular en Colombia. Santos Yesid, hermano de Darío Darío, dice sentirse muy feliz por el apoyo incondicional de su hermano para ahora volverse cantante. Esta organización de hoy, del lanzamiento de mi trabajo discográfico, es toda idea de él, todo lo está manejando Darío Darío, la parte publicitaria, la parte de amigos, la parte del sitio, lo que hacen en esta finca, es una finca muy acogedora, que se llama El Descanso de León, aquí en Praia y ya con Dinamarca, algo bonito, muy acogedor. Todo esto lo dice inicialmente manejado por mi hermano Darío Darío. Y como buenos hermanos que son, solo se desean lo mejor para el futuro. De verdad, parte de Darío Darío, felicitaciones para mi hermano y que mi Dios, que mi Dios me lo ayude, como siempre han ayudado a Darío Darío. Dios y bendiciones para este gran hombre. Santos Yesid ha pertenecido a la organización de Darío Darío desde hace mucho tiempo y ha hecho todas las labores hasta convertirse hoy día en su manager. Yo inicié con Darío en el año 2000, cuando él lanzó el primer trago discográfico titulado Ranchero y Atrevido, que grabó con Discos Eldorado. Yo estando en mi pueblo chaparral, él me dijo, Yesid, yo quiero que traje conmigo, quiero que me acompañe, que trabajemos, que echemos para adelante. Así ha transcurrido estos 12 años trabajando con él. Empecé como fotógrafo, cutilero, ayudándole a leer en las cosas. Después la disquera me puso a mí, me nombró como representante, que es el que llega a los pueblos a ubicar la agrupación, a hablar con el empresario. Después le dije, Darío, yo, entonces ya él después me dice que cantara una canción, porque me escuchaba tararear por ahí con los músicos, en los ensayos, una cosa. Hice la primera canción, pero fueron temas de él, que me decía, cante esta canción, cantemos el triste en esta presentación. Y así fue transcurrido la vida musical. Después yo le dije que quería ser músico, ensayé como músico vihuela, toqué vihuela en la agrupación Scorpion durante siete años, tocando vihuela. Y ya por último le dije, Darío, yo no quiero subir ya como manager, como manejar la parte suya, todo lo que era parte musical, la parte de presentación y la parte de todo lo que se refiere con un artista. Por ahora seguirá como manager de Darío Darío y fortaleciendo su carrera como cantante solista. Hola, yo soy sobrina de Yesid y pues agradecida con él, con ellos y orgullosísima de él. Y yo le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, que le vaya súper bien, que tenga muchísimo éxito, que para adelante. Para mi tío Yesid, muchos éxitos, ojalá a mi Dios me lo ilumine y que sea otro segundo orgullo más para nuestra familia, que son como los cantantes como Darío. Y no, muchos éxitos para mi tío, de verdad que lo queremos mucho la familia y ojalá que tanto como Darío, a él le vaya muy bien en esta carrera que escogió hacer. Al evento de lanzamiento de Santos Yesid, asistieron varios artistas amigos como el Grupo Mezcal, Ibardo Rueda, Merardo Arisa y Arley Cuellar, entre otros, lo mismo que empresarios del mundo del calzado como Jorge Forero Cocodrilo y desde luego Darío Darío con toda su agrupación. Santos Yesid quiere llegar con nuevas cosas a la escena musical y para terminar nos hizo esta recomendación. Hay una particularidad que hice aquí en mi CD, que en la parte de abajo dice Santos Yesid Aepa. Aepa es una parte, es un grito que se da mucho en el Tolima y en la costa, en muchas partes. Entonces, desde ahora en adelante, Santos Yesid Aepa. Bueno, estamos aquí ya listos a que mi hermano salga alrededor donde está totalmente lleno, gracias al Señor, y a los seguidores, a toda la gente que viene a escuchar este lanzamiento de esta vez que era público de Santos Yesid. Y qué bonito, mire, está totalmente lleno. Estoy linfónico de estar ahí pendiente del público, la gente que tiene, la gente que quiere, a escuchar a mi hermano, Santos Yesid. Todo el barrio. De verdad, contento por la gente que está aquí, que está lleno, a mi hermano, las bendiciones grandes en el mundo por el apoyo que me brinda y vamos con toda. Lo más importante es tener fe y echar para la... Gracias.